buenos días hoy te voy a mostrar cómo añadir una foto al contacto en tu nokia c20 para hacerlo entramos en el teléfono y entramos en los contactos ahora elegimos el contacto al cual queremos añadir una foto entramos aquí en editar contacto y ahora hay que pulsar en el icono de la cámara y aquí podemos hacer una foto a elegir una foto yo voy a elegir una foto aquí le damos en la cámara entramos en la foto que queremos añadir podemos recortar la le damos listo y ahora le damos guardar y ya tenemos la foto en el contacto y es todo muchas gracias por ver el vídeo te invito a dejar un like comentar y suscribirte a nuestro canal